??? hola 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 Bienvenidos a INDA ASMR Bueno, hoy vamos a hacer algo distinto Porque estaba pensando mucho acerca de que temas podíamos hablar O que videitos nuevos podíamos hacer Y hay mucha gente nueva en el canal, tal vez no lo sepa Mi nombre es Nati y yo soy médico, médica general Y bueno, nosotros hacemos muchos videos acerca del bienestar Acerca de la meditación, de combatología, de masajes y demás Pero siempre desde un principio yo tuve el deseo De poder incorporar también dudas o conocimientos médicos A los que yo pudiera aportar de alguna manera Y bueno, justo estos días Hablando con personas que conozco Y conmigo, mi hijo Me pareció que podíamos hablar un poco del miedo Y de la ansiedad Desde un punto de vista médico No con intenciones de que tomes este video para autodiagnosticarte Para nada, esto no es una consulta Yo no soy psiquiatra ni psicóloga Pero sí, porque entiendo que mucha gente, incluida yo Usamos el ASMR como una herramienta para lidiar justamente con el miedo Con el estrés Con la ansiedad Con el insomnio que deriva de esto Y mucha gente No sabe cómo lidiar bien con los síntomas Que derivan de este tipo de estado De trastornos Y no entienden Y no entienden Insisto, no soy especialista Pero tengo una bibliografía que yo considero segura y confiable Tengo mis fibrones Porque hice unos esquemitas Para mostrarles en un ratito A modo de resumen Y bueno, voy a tratar de no usar palabras muy técnicas Sino más bien coloquiales Y esto, insisto, no es una clase No es una consulta médica Vamos a simplemente hablar Y tratar de aclarar algunos puntos Que pueden generar dudas En base a esto Si es que vos estás sintiendo esto O algún familiar o amigo tuyo Lo está atravesando Así que Bueno Primero que nada me gustaría Empezar por el principio Y explicar Qué es el estado ansioso O qué es el miedo Si bien no son lo mismo Hay mucho conflicto En la definición Para intentar diferenciar a los dos Así que nosotros Así que nosotros a bienes prácticos Lo vamos a considerar algo parecido Pero hay que entender que el miedo El miedo En realidad es una respuesta prehistórica Ha estado siempre Está en todos los seres vivos Porque es una respuesta al peligro Si Entonces Entendiendo que el miedo es algo normal Vamos a poner como ejemplo El ratoncito Que quiere escapar del gato Que lo quiere cazar De su depredador El ratoncito se da cuenta De que el gato lo quiere cazar Entonces su cerebro Activa una alerta Que nosotros Vamos a llamar Estímulo Si Su sistema nervioso central Va a activar Una alerta Que va a generar la liberación De adrenalina Si Adrenalina Es un mecanismo de defensa Para preparar a su cuerpo Para poder huir de ese depredador O para poder por lo menos Enfrentarse a él Si Entonces Se libera adrenalina Su corazón empieza a latir más fuerte Su presión arterial aumenta Sus músculos se tonifican Se prepara la cabeza Se prepara el cuerpo Para reaccionar a ese estímulo De miedo De peligro Entonces El miedo Es algo que nos ha mantenido Vivos Tanto a los animalitos Como a nosotros Los seres humanos El miedo Es algo normal Que nos prepara Para enfrentar Algo que puede ser peligroso Otro ejemplo Estamos En Un quinto piso Y hay un terremoto Se activa un sistema Que nos va a preparar Para poder Defendernos Para poder salir corriendo Para poder huir Si Y eso Nos va a mantener vivos No hay que entender Al miedo Como algo malo Sino que es algo Que nos ha servido Un montón Generaciones Y generaciones Pero Si Hay un pero Y acá entramos nosotros Los ansiosos El 20% Casi El 20% De la población Tiene una respuesta Exagerada Entonces Ante un estímulo Que puede ser Muy chiquitito Muchas veces No sabemos Cuál es el estímulo Se va a producir Una respuesta Exagerada Que le va a generar Disconfort Al individuo Le va a generar Malestar Y eso Es lo que nosotros Vamos a llamar Estados ansiosos O crisis de ansiedad O crisis de ansiedad Si Obviamente Que en ese caso Deja de ser normal Y pasa a ser patologico Y esta es la base Que explica Los Los distintos Estados de angustia Que ya les voy a explicar Un poquito Como se clasifica Si Pero entendiendo Que todo deriva De esta activación Cerebral De esta respuesta Que hace que Se libera adrenalina Y que todos los Organos del cuerpo Respondan a esa adrenalina Porque es una hormona Que tiene receptores En todos los Organos del cuerpo A nivel cardíaco A nivel respiratorio A nivel cerebral A nivel abdominal A nivel muscular Y eso Explica Los síntomas Que vas a tener Cuando estas sufriendo Una crisis de angustia Si Entonces Quiero mostrarte Un grafico Que hice Explicando Esta primera parte Ahora te lo muestro Espero que se vea bien Y voy a agarrar Un fibroncito Para señalarte Entonces Mira Tenemos El miedo El miedo El miedo O la ansiedad Básicamente Es una respuesta Que vamos a tener Ante un estímulo De peligro Si Sea La presa Sea La catástrofe Sea Un ladrón Que viene A robarnos Si Esto es normal Lo que va a hacer Lo que va a hacer Es activar Un mecanismo De defensa Que nosotros Lo vamos A llamar Reacción Adrenérgica Que ya se las voy a mostrar Porque Porque lo que hace Es liberar Adrenalina Noradrenalina Y cortisol Que son las llamadas Hormonas del estrés Si Y eso Activa un sistema Que se llama En inglés Bite or flight O sea De pelea O de huida Que es El mecanismo Natural De defensa Ante un peligro Pero Dijimos Que El 20% De la población Va a tener Una respuesta Patológica Es decir Que ante un estímulo Muy pequeño Se va a producir Una activación Exagerada Que genera Disconforto El hecho De que genere Disconforto Es lo que lo hace Patológico Si Este disconfort O sea Esta activación Exagerada Esta activación Patológica Del sistema adrenérgico Va a Definir A los Trastornos De ansiedad Los trastornos De ansiedad Según el DSM Que es como el libro Que engloba Todas estas patologías Y que las clasifica Dentro de los trastornos De ansiedad Va a definir A varias Patologías O Trastornos Que están dentro Del espectro Si Esto incluye Las fobias Que son las más frecuentes En la población Puede ser Una fobia A un objeto Específico Como por ejemplo Fobia A las arañas O puede ser Una fobia A una situación Por ejemplo Tengo fobia A hablar en público Tengo fobia A los lugares Muy abiertos Con mucha gente Tengo fobia A las catástrofes Naturales Son fobias Situacionales Tenemos Los trastornos O ataques De pánico Tenemos El trastorno De ansiedad Generalizada Tenemos La agorafobia Y otros más Que no sé Si son Competentes A este video Se llama Mutismo Selectivo Y ansiedad Por separación En definitiva Todos estos trastornos De ansiedad Se van a definir O van a tener La particularidad De que su síntoma Es O su forma de expresión Es la crisis De angustia Y esto Mis amigos Es lo que nosotros Llamamos Ansiedad Lo que llamamos Ataque de pánico Lo que llamamos No sé qué me pasa Si La crisis De angustia Es este episodio Brusco A veces Sin un desencadenante Claro Otras veces Si Puede ser El desencadenante Justamente La fobia En particular Si Es este episodio Brusco Aislado De la nada No necesariamente En un contexto De estrés A veces simplemente Estás en tu casa Tranquilo Acostado Y te viene Esta sensación De que La sensación De miedo Miedo intenso Miedo inminente A veces incluso Miedo a la muerte O miedo a enloquecer O miedo A perder el control Así es como lo definen Que Empiezo Aclarando Que no es así Que no va a pasar Pero es como lo definen Si Entonces Episodio Aislado Brusco Autolimitado Esto quiere decir Que se pasa solito Que no necesita Un tratamiento Específico En el momento Para que se pase Aunque en realidad Después Vamos a ver Que si Que se puede tratar En el momento Pero que Se pasa solito Es autolimitado Que dura Entre 15 A 30 Minutos Más o menos Si De este miedo Intenso Incontrolable En ausencia En ausencia De peligro Real O sea No es que Realmente Estamos por ser devorados Por un león Porque ese caso Sería un miedo Normal Pero acá El estímulo No es real O no es suficientemente Grande Para explicarlo Si Si Y que aparte De todo esto Tiene 4 De 13 Síntomas Que se los voy a leer En un ratito Si Que se acompaña De todos estos Síntomas Que derivan De la liberación De adrenalina Que se los voy a contar Ahora más adelante Si Crisis La crisis De angustia La crisis De angustia Se presenta En muchos De estos Trastornos Asociados A la ansiedad Por eso Están dentro Del mismo grupo Voy a dejar mi gráfico Por acá Entonces Entendiendo Que Las personas Con Trastornos De ansiedad Van a tener Una activación Exagerada Del sistema Adrenérgico Quisiera Explicarles Un poquito Más acerca De esto Pero Básicamente El sistema Nervioso central O sea El cerebro Va a estimular La liberación De adrenalina Principalmente No la adrenalina Cortisol Estas son hormonas Que se liberan Se secretan En las glándulas Suprarenales Se llaman así Porque están arriba Del riñón De los dos riñones Si Estas glándulas Van a liberar Las hormonas Al torrente sanguíneo Y a través De receptores Específicos Receptores específicos Se van a unir A los tejidos De todo el cuerpo Y van a generar Su efecto La adrenalina Ustedes La deben conocer Popularmente Porque es Esta que Que nos prepara Que nos levanta Que nos Pone rojos Y que nos hace Correr un montón Es esa que sentimos Cuando estamos Muy felices O cuando estamos Muy asuchados Justamente Que es el caso De ahora Si Pero a nivel Interno Hay que entender Que se unen Los receptores De todo el cuerpo Y esto Genera En la persona Todos los Síntomas Que no sabe Como describir Entonces Te voy a mostrar La listita De los síntomas Que podemos sentir Producto Producto De esta adrenalina Que esta dando vueltas Por la sangre Y por los tejidos Tengo otro grafiquito En donde Ante Un peligro O una amenaza Esto En condiciones Normales Y si no Dijimos Que sin estímulo Específico O una fobia Puntual En el caso De los trastornos De ansiedad Nuestro Sistema nervioso Central Es decir El cerebro Coloquialmente hablando Va a enviar Una señal A las glándulas Suprarrenales Que estaban Arriba del riñón Para que secreten Hormonas Adrenalina Noradrenalina Y también El cortisol Si Esto va a generar Lo que se llama Respuesta Adrenérgica Que es lo que les explique De los receptores Yo podría hablar Con un montón De términos Médicos Y decirles Que a nivel de la sangre Hace vasoconstricción Y a nivel de la piel Hace piloerección La verdad No me parece Que sea Importante Si Explicarles Que a raíz De estos efectos Son los síntomas Que ustedes van a percibir Que son los que están acá Y que los he ordenado Más o menos Por sistemas Ahora les explico Por ejemplo A nivel cardiovascular Vamos a sentir Palpitaciones Por el aumento De la frecuencia cardíaca Taquicardia En realidad Van de la mano Por la taquicardia Podemos sentir Las palpitaciones Podemos sentir también Malestar en el pecho Incluso a veces Opresión Angor Este angor Deriva de la palabra angustia Ojo con los dolores de pecho No todos los dolores de pecho Son ansiedad Los dolores de pecho Hay que estudiarlos Si sos una persona Que tiende a somatizar mucho Con los dolores de pecho O si no sabes que te esta pasando Y te duele el pecho Tienes que consultar a un médico Si o si Si o si No te autodiagnostiques Porque puede ser importante Que te vea una especialista Y que haga un diagnostico correcto Si o si Esto a nivel cardíaco Después a nivel respiratorio Va a aumentar la frecuencia respiratoria Eso se puede sentir como falta de aire O sensación de asfixia O de sufoco Si Ese aumento de la frecuencia respiratoria Va a generar otros síntomas Como temblores, sacudidas Si O a veces mareos Eso Porque Al respirar más rápido Hay un imbalance En el PH de la sangre Se altera el PH de la sangre Y genera efectos en el sistema nervioso central Entonces Podemos sentir Temblores Parestesias Las parestesias Es como una sensación de hormigueo Que se puede sentir en las extremidades Mano, pies A veces alrededor de la boca A nivel gastrointestinal Podemos sentir náuseas Podemos tener vómitos Podemos tener dolor abdominal también Podemos tener diarrea O sensación de atragantamiento O sea, sensación de que la comida no pasa Incluso mucha gente Se hace estudiar Y se hace hacer endoscopias Porque siente que hay algo digestivo Insisto Si es la primera vez que te está pasando esto No obtenes un diagnóstico claro Y si La verdad que te tiene que ver un médico general O un gastroenterólogo Para ver si realmente no está ocurriendo algo en el tracto digestivo Y de descartarse Y de descartarse Entonces Entender Lo que no está ocurriendo Es una sensación de irrealidad O sea, esto que está pasando No es real No es verdadero Y en casos muy 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 graves Puede existir lo que se llama despersonalización O sea, sentir que no soy yo Como que me veo desde afuera Como que esto es externo a mi Esto es más complejo Esto es más complejo Me parece como que esto es importante No importante Pero sí Curioso Que nunca, nunca, nunca Los trastornos de ansiedad Van a cursar con alucinaciones O con delirios Son cuadros distintos Así que No tengo Creo que Mucha gente Se preguntará Bueno Está bien Entiendo Entiendo entonces Porque Tengo las palpitaciones Hay un exceso De esta hormona Dentro mío Mi Cerebro Reconoce Pequeños estímulos Como grandes estímulos Y desencadena Una respuesta Protectora Ante una situación Que no debería desencadenarla Bien Ahora ¿Por qué me pasa esto? Y bueno La verdad es que Puede haber muchas causas Causas genéticas A veces Hay un cierto componente hereditario Entre familiares de primer grado Puede haber Un déficit En algunos O una alteración O una desregulación Justamente De estos neurotransmisores Que es la habilidad De este sistema adrenérgico A nivel de liberación A nivel de receptores Que dan alteraciones De la serotonina O del GABA Que son otros neurotransmisores También Que regulan la actividad Nerviosa Si Obviamente No quisiera en este video Hablar de tratamientos Porque Insisto que Tenemos que ser Super conscientes Con que esto Tiene que ser Diagnosticado Y tratado Por un especialista Que analice Tu caso puntual O el caso De la persona Que conozca Que analice El caso puntual Y haga Un tratamiento Específico Pero si me parece Importante Recalcar Dos cosas Dos cosas Dos cosas La primera La primera Es que no Te diagnostiques Esto Porque Como dije recién Esta reaccionadora Enérgica Esta Este estimulador Enérgico Puede Generar síntomas En todos Los órganos Del cuerpo Pero Hay ciertas patologías Antes Que hay que descartar Entonces No podemos Diagnosticar Que por ejemplo Los dolores Abdominales Recurrentes De esa persona Sean Por ansiedad Si no hemos Descartado Primeramente Ciertas Enfermedades Gastrointestinales Frecuentes Enfermedades Elí Podemos justificar Estos síntomas Si no hemos Descartado Otras enfermedades Que pueden estar Produciendo Lo mismo Anemias Deficit Vitamínicos Abstenencias Algunas drogas Ciertas Ciertas Enfermedades Cardíacas Ciertas Enfermedades Gastrointestinales Ciertas Enfermedades Neurologicas Si Incluso Endocrinológicas Problemas Tiroideos Problemas De estas Glándulas Suprarrenales Que ya les estaba Comentando recién Problemas Por la ingesta De otro Fármaco Que puedan simular Si La clínica De esto Entonces No se autodiagnostiquen Pero si me parece importante Darles la información A ustedes Para que Si sospechan Que esto les puede estar Ocurriendo Entiendan El porqué Y entiendan La importancia De consultar Con la especialista Para tener un tratamiento El segundo punto El segundo punto Que me parece Curioso También Recalcar Es que Si bien Algunas veces Algunas veces Depende de la severidad Del cuadro Se van a usar Fármacos En todas 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 Está indicada La psicoterapia O sea La terapia Porque Son cosas Que hay que hablar Y no solo Que hay que hablar Sino que La terapia Te puede brindar Las herramientas Para aprender Al lidiar con esto Porque Estos trastornos Suelen ser De cursos crónicos A lo largo de la vida Pero Herramientas Para afrontar Para detectar Cuando Estás teniendo Una crisis de ansiedad Y que hacer Cuando esto suceda Si No voy a hablar De fármacos No me parece Correcto Y Si quisiera dejar Como conclusión De que En internet Hay mucha información Mucha información Es correcta Y mucha información No Yo tal vez No les he dado La información Más detallada Pero Si Me gustaría Que tengan La conciencia Suficiente Para utilizar Esta información Y en el caso De que Insisto Sospeche De que Están teniendo Ustedes Algún problema Relacionado A la ansiedad O algún familiar O algún amigo Lo utilicen Para Consultar Para hablar Para visualizar Para visualizar Para visibilizar De que Esto es Más común De lo que parece De que No es tabú De que no es Estigma Y que hay un montón De herramientas Que podemos brindarte Para que mejores Para que tengas La mejor calidad De vida Que te mereces Si Así que Dentro Del miedo Que produce Esto Justamente No hay que Tener miedo A hablar Porque eso Es lo que Nos va a salvar Espero que Te haya servido Avisame En los comentarios Que otro tema Les gustaría Que hablemos Que comentemos Pueden ser Relacionados A la ansiedad O pueden ser Otras patologías O temas Médicos Que les parezcan Curiosos Yo Puedo hacer Mi investigación Y Puedo hablarles Al respecto Y Bueno Comentarles Que El ASMR Es una gran herramienta Que podemos usar En estos casos Espero que Estos videitos Te hayan relajado Y que te hayan ayudado Un poquito A pensar Más detenidamente A respirar Más relajadamente A respirar Incluso A dormir Que Es un problema Acá El que tenemos Que lidiar Cuando El cerebro Va más rápido Que el cuerpo Muchas 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 Gracias por tu apoyo Y Gracias también Por Suscribirse Por Los comentarios Que nos dejan Por las palabras de aliento Los apreciamos un montón Y los queremos un montón Hasta el próximo video Hasta el próximo video Hasta el próximo video Tres Tres Tres